Revisado por Pares Hola y bienvenidos a este Revisado por Pares desde casa. Volvemos con todos vosotros después de unas semanas sin escucharnos y lo hacemos de nuevo para hablar de ciencia, de divulgación y en este caso vamos a centrarnos en la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial contribuye a la gestión y a la lucha contra esta pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, el éxito de la respuesta de la salud pública a una nueva infección depende de cuatro factores críticos. La comprensión de la transmisibilidad y las poblaciones de riesgo, el establecimiento de la historia natural de la infección, incluidos el periodo de incubación y la tasa de mortalidad, la identificación y caracterización del organismo causante y la elaboración de modelos epidemiológicos para sugerir medidas eficaces de prevención y control. La inteligencia artificial puede proporcionar soluciones a cada uno de estos factores y ayudar a los trabajadores en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el COVID-19. Estas soluciones son aplicables en tres etapas y de ellas vamos a hablar antes, durante y después de la pandemia. Para hablar de esto y para hablar también de algo que se está tratando mucho durante las últimas horas, contamos con dos expertos en inteligencia artificial, dos amigos de la Universidad Politécnica de Valencia, dos investigadores. Uno de ellos es Vicente Botti, a quien estáis viendo. La otra es Elena del Val. Vicente es el director del Instituto Valenciano de Investigación y Inteligencia Artificial, del Instituto Brain. Elena es investigadora actualmente de la Universidad de Zaragoza, colaboradora también del Instituto Brain y ellos son los que van a arrojarnos un poquito de luz sobre estos temas. Vicente, Elena, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias por atender este revisado por pares, un tanto especial, confinados también en casa, en el que vamos a tratar de dar respuesta primero a esa idea que planteábamos, cómo la inteligencia artificial puede ayudar en esas tres etapas y respondemos, Vicente, cómo la IA está ayudando y puede seguir ayudando a la gestión de una pandemia como esta. Bien, pues en las etapas previas lo que hay es algunas experiencias de la utilización de análisis de redes sociales, principalmente de la utilización de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, que permiten o han permitido, un caso anecdótico es Brudot, una compañía canadiense, que han permitido identificar cuándo se están produciendo brotes de alguna enfermedad. Brudot pudo prever que estaba pasando algo en Wuhan en el caso del COVID y ya también predijo hace tiempo la epidemia del SARS, simplemente a partir del análisis de la información en redes sociales, cuando la gente empieza a hablar de la enfermedad. Este es un ejemplo de cómo este tipo de tecnologías pueden ayudar en el antes. En el después, pues principalmente es la parte de ciencia de datos, toda la parte de Big Data, de Machine Learning, de Analytics, que puede ayudar a analizar todos los datos que se hayan producido, si estos están disponibles, para identificar dónde nos hemos equivocado, dónde hemos acertado, poder descubrir nuevos modelos de transmisión, ayudar a los epidemiólogos en sus modelos, donde hay una parte matemática, pero donde, por ejemplo, aparte de razonamiento profundo de Big Learning, puede, con datos adecuados, ayudar. Y para mí hay una parte muy importante que es el durante. El durante, que es en el momento en el que estamos y en el que nos vamos a centrar también en el programa. Y entonces, pues en este durante, yo creo que las técnicas de optimización de IA, pues pueden ayudarnos a esto, lo que es la propia técnica expresa, optimizar los pocos recursos disponibles. ¿Y cómo se puede materializar esa ayuda, Elena? Bueno, pues se pueden plantear, por ejemplo, que es lo que se está últimamente escuchando las noticias, pues a través, por ejemplo, de aplicaciones que recojan datos de usuarios sobre su movilidad y a lo mejor le puedan informar de zonas, pues por ejemplo, donde haya acumulación de personas. Por ejemplo, pues con el tema de este fin de semana de los niños, pues a lo mejor te podrían dar información de decir, pues mira, en esta zona hay mucha gente, entonces a lo mejor prefieres moverte en tiempo real y decir, pues me voy a ir hasta este otro parque si tengo dos alternativas, pues a poder escoger y a poder tomar decisiones tú de manera individual a partir de datos agregados de los móviles o del posicionamiento de otros usuarios. Por ejemplo, o sea, podría ser una aplicación. ¿Y cómo se expliquemos? Hagamos un poquito de divulgación. ¿Cómo se gestionan esos datos? ¿Cómo se reciben? ¿Cómo cualquiera de nosotros, como usuarios, podemos contribuir a que el vecino de la casa de enfrente sepa si donde voy yo es el sitio más adecuado o que las instituciones gestionen mejor sus decisiones? A ver, los datos se pueden extraer, bien pueden ser datos de, por ejemplo, de la actividad en redes sociales, porque eso ya podría ser ya información que tú dejas pública. Bueno, mucha gente puede, decide el usuario, el individuo, dejar pública o no, según una política de privacidad, y en base a esa información agregarla, ¿vale? Y eso es importante, que no es el dato individual, sino es un conjunto de datos agregados que no te permitan identificar a lo mejor al usuario. Entonces, con esa información ya se podría dar una estimación de la cantidad de gente que hay. Por ejemplo, me imagino que el domingo, que había mucha gente en el río, pues mucha gente a lo mejor haría la foto y a lo mejor la publicaría en redes sociales de su primera salida después de estos días de confinamiento. Pues ese sería, si esa foto se publica en una red social y se hace de manera pública, con esa política de privacidad pública, pues entonces, si esa información estuviera geoposicionada, es decir, si tuviera asociada unas coordenadas, pues podríamos agregarla a la de otros usuarios y ver en un radio, pues cuánta gente hay. Ese sería un caso. Otro caso para extraer datos, pues podría ser si las compañías telefónicas cedieran datos del geoposicionamiento o el usuario pudiera proporcionar información de su GPS. Pero lo importante aquí es, sobre todo es el tema de los datos agregados, que no sean datos que identifiquen a un individuo de manera concreta, sino que sea de un conjunto con una granularidad lo suficientemente alta para que no se pueda identificar a nadie y que el individuo no pierda esa privacidad de dónde está. En ello está, es la base, por ejemplo, hablabas anteriormente de análisis y de datos agregados de redes sociales, es la base, por ejemplo, de U-Tool, una herramienta desarrollada desde la Universidad Politécnica y que también puede contribuir en el que se ha agregado otra de las herramientas de las que se está hablando estas últimas horas también, que es de TechCovid. Esa información propia, agregada, anonimizada, también es la que, gestionada, puede darnos esa información, tanto a nivel particular como general, Vicente. Sí, vamos a ver. En U-Tool, U-Tool ya lleva muchos años en funcionamiento. En estos momentos, pues, tenemos recogidos del orden de 2.000 millones de tweets, más o menos un 1% de ellos están geolocalizados. Esto nos ha permitido aprender a cómo trabajar con estas cantidades de datos de una forma computacionalmente eficiente y cómo, por ejemplo, poder identificar trayectorias de la gente de forma agregada cuando se mueven. Lo que pasa es que hoy, el problema que tenemos y que nos plantean los epidemiólogos actualmente es que cuando una persona es identificada como positiva, pues, hay unos procedimientos que en el sistema sanitario se aplican desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo. hablan con esta persona, les piden que identifique a sus posibles contactos y hay unos procedimientos que requieren varias horas para que un epidemiólogo pueda determinar la trazabilidad de esa persona y, entonces, identificar a gente que haya estado expuesta a contagio, contactar con ellas y que adopten medidas de cuarentena o de test para evitar que estas personas también sean propagadoras de la enfermedad y así controlar la pandemia. Entonces, los epidemiólogos con los que yo he hablado me dicen que están totalmente desbordados, no son capaces ologistas disfrace que estamos y si muchos le has de ¿Don a l Gracias. 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 Gracias.